Se estrena esta noche el nuevo drama de Telemundo y ahí vamos a conocer a Gülsemal, un hombre consumido por la oscuridad tras ser abandonado por su madre cuando era niño. Y eso nos lleva a preguntarnos cómo afecta a los hijos el rechazo de los padres. Vamos a hablar de este tema con el psicólogo Alberto Barrada. Bienvenido, Alberto, qué bueno verte. Es un honor estar aquí, siempre contigo. Ah, me encanta. Pero hablemos del abandono porque no es solamente el abandono físico donde tú no ves más a tus padres. Hay diferentes tipos de abandono también. Puedes estar presente y abandonar incluso. El abandono siempre va a afectar a los niños, sobre todo porque el niño nace en un estado de vulnerabilidad donde él siente que el mundo gira alrededor de él. Entonces, cuando tú lo abandonas, lo primero que él va a pensar es que es culpa suya. Entonces, ya por ahí genera un trauma, genera complejos. Y eso va a desarrollar un adulto con ira, con irritabilidad, con amargura y depresión. Porque necesitamos la presencia del padre y la madre para desarrollar ciertos aspectos de nuestra personalidad, de nuestras emociones. Realmente la presencia del padre y la madre es ideal y sería lo correcto. Pero realmente lo que el niño necesita es que lo cuiden y lo protegen y lo amen. Entonces, tú dices que, por ejemplo, un niño que es abandonado por, por ejemplo, dulce mal, va a ser una persona a lo mejor que inseguro. ¿Qué exactamente podemos esperar? Lo más probable es irritabilidad. Irritabilidad, tendencia al odio, amargura, depresión. Y muchas veces, lamentablemente, psicopatía. ¿Qué significa esto? Que hacen mal. Como que generan mal en los demás porque, evidentemente, tienen, y justamente como lo decías, tienen esa oscuridad adentro que los va llevando muy tristemente. Y para poder tener una relación saludable, obviamente, se va a tener que preocupar por sanar. Sin duda alguna. ¿Y es posible sanar eso? Siempre y cuando aceptes, ya como adulto o como adolescente, llegando a la adultez, aceptes que te abandonaron y tienes que vivir de esa manera. La aceptación del abandono es fundamental, aunque suene duro, aunque sea difícil, pero aceptar que el hecho de que te hayan abandonado no significa que no eres merecedor de amor, ya empiezas a sanar. Y eso debes hablarlo con tu pareja, debes hablarlo con tus hijos, debes contarle tu experiencia. Tienes que hablar, tienes que hacer catarsis, que significa desahogarse, ¿ok? Y tienes también que buscar sustitutos, ¿ok? Porque no necesariamente, pues, yo quiero a mi mamá o quiero a mi papá. No, mira, tú puedes encontrar en Dios la redención, puedes encontrar en tu pareja. Pero ¿sí puedo tener una vida sana, aunque haya sido abandonado? Todos nosotros tenemos heridas del corazón, dice él. Ajá, es cierto. Y básicamente tratamos de vivir sanamente. Quiere decir que sí se puede. Claro que se puede, pero hay que hacer un trabajo interno. Ok, he escuchado de personas que han sido abandonadas y con el paso del tiempo logran reencontrarse con ese padre o esa madre. ¿Es posible tener una relación saludable con una persona que te ha abandonado? Siempre y cuando pasen por el momento difícil de sacarse los trapos. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Preguntar por qué lo hiciste. Reclamarse, decir los sentimientos negativos que se tienen. Y si eso se supera, y generalmente se supera cuando hay buena voluntad, entonces sí, la relación puede ser buena y bonita. Un consejito final para nuestra gente. Si eres hijo de padres abandonantes, lo más importante es que tú no te abandones a ti mismo. El amor propio sana generalmente nuestras heridas. Ay, pues si supieras que yo esta noche lo voy a ver en la novela. Y, Gulcemal, te hablo desde aquí. Estoy dispuesta a sanar tus heridas. Porque es que está guapísimo debo decir. No, que qué, no, y me gusta esa parte. Gracias, gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.